¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando te besé, yeah Don't stop, got that kid, mm, mm, just like that, mm, mm Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto, says You know I'm just a fly away If you wanted, you could take it by the plane Y fue tu culpa, tú me dejaste sola So they tell me That you're looking for a girl like me Y el anillo pa' cuando Tengo que confesarte The way you touch Sos es lo que no me conoce Pero es mi cama Hey, let me just rip in the chain Eres lindo, pero bruto Seduces, pero... Havana o nana Hey Half of my heart is... Ella sabe como soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia I only call you when it's hot Así que corre como siempre, no mires You watch me bleed until I can't breathe She can't breathe Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Love me like you do Love me like you do Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Just gonna stand there and hear me cry Y ando por ahí con los de siempre a un flow cabrón Tell me how do you You ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? I have died everyday waiting for you Oh shit, te amo mami, llamo Rey, party, party, pero Hey, no toca a mí No, this ain't better, but I'm filled with flaws and attitude Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Es que no me arrepiento del pasado, sé que Bubblegum, 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 bubblegum Ay, qué rico sabe, bubblegum I'm so fancy You already know Vita como de gozadera Miami, me da a gozadera Thunder, feel the thunder Lightning Es que yo sin ti, tú sin mi, dime que puedes Just get ready for work, 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 work Tell me how do you work, work, work Diga, ya yo me enteras, se nota cuando me va What do you want from me? Why don't you run from me? Me pierde la lena y el na, y el na, y el na, y el na Here's to the world that we got Here's to the wish that we're here Puede que no te haga falta na' aparente I don't feel the other side La mama arriba, sin una sola, dame mi amor Cause all in me, the love's Taki-taki, taki-taki rumba Don't tell the girls best friends You better be, I ain't afraid to catch a case Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Of the girls with lighter eyes, feel jealous Todo lo que tengo es party, party, solo party You know you can cry, you the one, always come fire Ahora que un cambio, toca ella, Marion Didn't like the moment, keepin' me in the moment No bailes sola, no te arriesgues sola Don't let me down, don't let me down Es que me gustas tú na' más, no me importan las That's not a thing that I would change Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Now from the top, make it chop That's some wet and cushion, I get off Que me muero por visarte la boca, mamá I came in like a wrecking ball I never hit Lleva, llévame en tu bicicleta Oyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Bang, bang, you too I'm in love, you too Bang, bang, bang En ti yo no me complico Como te explico Te amo y me gustas I'm in love I'm in love I'm in love Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi conía favorita I love you when you call me, señorita Es que me niego a perderte Jamás, nunca, nunca Baby, you're a firework Come on, let's I'm in love